Bueno, realmente uno queda feliz de usar la bicicleta en Bogotá. Cada día en la Alcaldía de Enrique Peñalosa trabajamos para tener mejor infraestructura y mejor seguridad para los ciclistas. Utilizar la bicicleta es no solamente estar más feliz, hacer más ejercicio, mejores hábitos de salud, sino especialmente llegar más rápido, no contaminar y básicamente tener acceso a la ciudad. Así que gracias a todos los funcionarios de gobierno, a todos los colaboradores que se unieron a este reto. Creo que esto es muy importante para la ciudad porque día a día hay más cultura del uso de la bicicleta y eso nos ayuda a mejorar la movilidad de la capital y de esta gran campaña del Alcalde Enrique Peñalosa que nos está llevando a que tomemos conciencia de lo importante que es la bicicleta. Que se animen, que además de hacer buen ejercicio, pues ahorran el tiempo que utilizan en su vehículo, llegan mucho más rápido y mucho más cómodo. Taje es simplemente que este medio es una alternativa muy grande, no solamente para la salud, sino también para el medio ambiente y es invitación no solamente del adulto mayor hasta el niño. Hacerlo como por salud, por la movilidad. Ver chévere es súper interesante, una actividad innovadora, digamos, de la alcaldía y de otras ciudades, pero todo dentro del marco de la movilidad, ¿no? Es un reto, pero amistoso, no es una competencia de quien da más, digámoslo así. Ver la ciudad en bici es diferente, es muy chévere, muy divertido. Si uno se activa, llega más enérgico al trabajo, se desestresa, es muy chévere. Con jornadas como estas promovemos el uso de la bicicleta para los funcionarios, pero especialmente damos ejemplo para los bogotanos. Seguimos el ejemplo y el liderazgo del alcalde Enrique Peñalosa, para que cada día seamos más los que usamos la bicicleta en Bogotá. Bogotá es con la bicicleta. Bogotá se mueve mejor en bicicleta. Bogotá es con la bicicleta.